Hola, aquí andamos, seguimos el día 30 de mayo del 2023, aquí venimos a la ciudad de West Virginia, aquí es Alex Siriyuta, aquí esta es una casa que está en el programa de ocho años, venimos hace 15 días a matar y no veo mucho pasto grande, la compañía de las que está a cargo de esta casa, pues ellos pasan y cortan aquí afuera y echan líquido por eso es que no se ve la belleza, nosotros solamente venimos y dejamos en la parte de adentro, no nos creíamos que estar visitando aquí, muy grande, pero si no dejamos, está adentro a la casa esta, entonces, bueno, ahí. Aquí atrás, parece que lo de ellos, antes de beberla, le echaron semilla y ya está creciendo, tiene como 20 días la semilla y ya está como de 2 pulgadas, pero todavía le falta que crezca, pues, un poco más para poderle echar líquido otra vez, la otra vez vinimos y le echamos líquido allá en frente, allá en la parte de atrás para que estuviera como aquí, sin maleza, es por eso que no se ve nada, nada de hierba. En estas sí tienen, en estas sí quieren tener más cuidado, en estas casas, porque están, este, son casas más nuevas, este, que tienen que seguir esas reglas de, de que la, de HOA, entonces, si no cortan ellos, nos mandan a nosotros a que estemos viendo cada 15 días o dependiendo como, como esté la casa. Si ven es, la parte de enfrente está, está bonita, la área está bonita. Aquí lo único que tiene es, es de que, estas casas ya están, muy apiladas, están como estilo, estilo ya California, ya, ya no se ven tanto como, como antes que las casas tenían la yarda mucho más grande, y ahora ya es una yarda más, más chiquitita, comparación de, de como estaban hace unos años aquí. Se ha ido poblando mucho aquí en Utah y ya las casas, este, están, están reduciendo 腳, pero igual lo único mal callarda, en el problema del agua, donde, que, todo, yo, que no había normal、 nieve Si estemos aquí, cinco años, y es el primer año, en que. ha estado lloviendo así como está ahorita, ha estado lloviendo, ha estado cayendo en que me dio nieve, y es posiblemente extraño si de que regara un poco más y a la vez haya más trabajo para todos, el pasto se puede regar, verdad, es trabajo, y los dueños anteriores tenían un perro, nosotros ya hemos limpiado, pero hasta como ha estado lloviendo, está muy mojado y tratamos de limpiar lo más que se pudiera, y ahí todavía se ve que hay rastro de todo el perro, por eso es que cuando pesca la semilla no lo va a crecer, para partes donde no va a tener la, el pasto se va a quemar, porque pues, tenía mucha, mucha vapor, pero hay un montón de partes donde no tenía, pues ahí se ve que va creciendo un poquito el pasto, ahí van partes, no todo lo sabe, el pasto nuevo, ahí, pero, ese es el problema, porque ya, si tienen un perro de mala edición, van a quemar el pasto, se van a pegar, en un tiempo se van a pegar sin pasto o sin pasto, el posto nuevo, está limpio, se van a pegar el pasto, no todo tiene, pero no se vale, van a quedar, gente, vamos a quedar, gente, vamos a quedar, gente, vamos a llegar, gente, van a quedar, gente, vamos a seguir, gente, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, Gracias por ver el video.